bienvenidos a Lionel Jack mis queridos amigos antes de comenzar este tutorial quiero pedirles y recordarles que no solo manejo este canal también manejo el canal de meseros en donde vas a encontrar tips, videos, doblado de servilletas y algunas bebidas al igual que mente también decoraciones para las bebidas, los cocteles en cocinar te encuentro de tradiciones y encontrarás todo lo que tiene que ver con cocina así que te invito a que te suscribas igualmente tenemos el canal del gamer player de NeoJack en donde estaré subiendo juegos de PC de juegos de PC de consolas y de celular, sistema Android, java y también estaré subiendo de los dios, ios más bien dicho en la descripción te dejo los canales pues comenzamos vamos a hacer este pequeño corazón que bien sirve para hacer una carta o también para implementarlo como esto chique 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 chiquente chique 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 Y ya está. 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 Y ya está.